Bueno, no vale entonces Si Lo voy a dejar abierto a ver que tal Si da mucho lag No, por lo menos estoy grabando Tarko si Si, Tarko si quieres entra al Twitch Para ver si, para que dan la palestra Si, ahi estoy entrando ahorita, espera Bueno como, como están grabando Voy a tener que echarte el, bueno Si, yo tambien Asi que, dar buena impresión eh Jajaja Esta cargando Ahi esta eh Y te puse el anuncio del juego de carreras Si Lo que dice la Mara es que los anuncios Se ven nitidos, y el stream Estaba cholero, put el stream te he hecho mierda Oye si era mas menos como Como imaginabas que era Porque cuando yo vi a Swift No, nada que ver Swift solo de la foto de De No se si del email o que Hey Del Whats Ah del Whatsapp que Que yo tambien no lo habia visto Bien seco lo vi aquí este Swift Si Le dije lo mismo, estas bien flaco Pero nunca lo habia visto Pero nunca lo habia visto Entonces me, me sorprendio Ehhh No hay nada No hay nada Por asi esta en el gimnasio ahorita No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Opa Y era es que mas mas ofensiva tengo que Jajaja Yo no crees que tampoco el Ruben tiene tanto Pero a mi me ofende mas que a Ruben Sí, sí, pero no avises No, no, si tengo muchas chas encima Ahora es que lo voy a poner ahorita Yo hubiera tirado ¿Estás viendo que vamos en el turno 4, Tarkus? Turno 3 estoy viendo Aquí mi esperanza es aguantar el turno 7 Porque no tengo ni miedo A ver No, 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 no No, no, no No, 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 no Esta carta maldita Yo estoy en donde te enseña aquí Rubén A ver si tiras lo que pienso A ver si no Estoy en el chato No Eso Lástima que había como dos minutos después El consejo No sé por qué este Rubén si estuvo ahí Pues no sé qué hizo al final Pero lo que planeaba en un principio Estaba bien No, pues creo que lo llevo bien ¿No? Sí, no, pues sí The end is low ¿Y si me pegas dos veces con el martillo o me matas? ¿Me matas al monstruo? Este no sigue los buenos consejos ¿Qué es lo que me matas? No, 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 no. Solo el... el... el Hunter puede... revelar secretos, veamos. ¿Puede? Revelar secretos. Ah, sí, sí. Destruirlo, no te he dicho. Ajá. No, sí estuvo buena la estrategia, ¿no, Tancos? Sí, sí. Me pegaste a veces con el martillo en el... Uy. Es que vieras la mano con que empecé, creo que... Con las dos trampas de... De anular hechizo, con... El Ice Block, con... Un monstruo de 25 de mano... Puta, ni mierda, ni mierda. Jajaja. Entonces, ¿ahora qué andas? Espérame, soy... Iría yo contra Rubén. Solo quiero ver cómo termino este dergue. Pues, entonces... Quiero ver si en esta sí ganás, Tico. Jajaja. Ay, puta, Tico. Tenías todos los rudos al final. Jajaja. Si, lo malo es que me quedan cuatro de mano. Eres. Ya ves...